quédate en casa, pues hoy decidimos darles algo diferente, algo para entretenerlos, aparte para darles las los pormenores de este torneo FIFA que estamos organizando entre Tiki Taka y Tiendas Asturiano, y con mucho gusto, saludo a mi estimado José Miguel Sierra, ¿Cómo estás, mi estimado? Jaime Miranda, muy buenas noches, pues, tarde pero sin sueño, ¿No? Aprovechando que arrancó la I Liga MX, que también estamos nosotros, Reporte Querétaro y Tiki Taka, con esta iniciativa del primer mundial, la primera edición junto con Asturiano Express, para el el mundial de treinta y dos equipos, de treinta y dos participantes que arranca ya esta semana, pues, así que, como todo en esta vida, mi querido Jaimico, prueba y error, señor Jaime Miranda. Exactamente, no sé si estamos en vivo, fíjate, no me he metido. Sí, sí, estamos en vivo, ya, aquí, aquí andamos monitoreándolo, andamos en vivo. Sí, ok, ya estamos en vivo. A todos modos, agarra tu celular, por si hay comentarios, justo, le da algo. Ando haciendo un video desde el celular, entonces también, un poquito complicado, pero bueno, aquí adaptándonos a la cuarentena. Mi estimado Joss, como tú lo dijiste, empezó la I Liga, no sé si viste unos partidos muy malos, ¿Eh? Hay partidos muy malos, intratables, por no decirle otra palabra, y también hay. Puebla, América. Oye, pero ahí. Puebla, América, en partidos tan malitos, destacar la. Malísimo. Malísimo. De el señor Cristian Martinoli Curi, y el doctor Luis García, que hasta, ellos hasta en un entierro, o hasta en un velorio, creo que podrían poner de buenas a más de uno. Eh, no, 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 no. Eh, la verdad es que sorprendente, Ormeño, metiendo goles. Digo. Tres. Saliendo de la banca, y metió tres, y jugando bien en el FIFA, y mientras que Memo echó a regándola ahí en un gol, ¿No? Oye, pero ese cabrón en la vida real ni siquiera juega. Y y. No, ni siquiera. Conducido por él, dirigido por él, y metió los tres goles él. Sí, ni siquiera, ni siquiera. Pero bueno, vamos a lo que nos cruje. Este, el martes, si no me equivoco, mi estimado Joss, empieza nuestro torneo con tiendas Asturian. Correcto. Vas a poder participar por un kit que te va a costar tres mil pesos si ves que lo compras, más o menos, y vas a. En la tienda, si vas a la tienda y dices, quiero eso, y eso, y eso, y eso, y eso, te sale alrededor de de los tres mil pesitos. Y Jaime, perdón que te interrumpa, pero no lo vean como un costo de, ah, tuve que entrar con un costo de recuperación al torneo, sino más bien, imagínate que vas con el encierro, ¿No? En el, en la comodidad de tu hogar diciendo, me voy a poner a echar unos fifas online con mis cuates, pero a esto le hace falta una buena cervecita, una botana, unos refrescos, unos dulces, voy a pedir algo a Asturiano Express. Entonces, es que va a pasar por el precio que vas a pagar por, te va a incluir el stick de cervezas, los dos refrescos del dos litros y medio, los dulces, las papas, entonces, realmente es un ganar ganar para todos, y aparte, entras a competir al torneo de FIFA, y aparte, pues si ganas, te llevas un premiesazo, Jaime. Sí, exactamente, exactamente, que bueno, entre las cosas que hay, ya sabemos que hay, artículos de gallos blancos, unos boletos cuando regrese la liga para ir al estadio, chelas para que no se te falten en casa, tequila, bueno, infinidad de cosas. Hay otros posteos donde te puedes comunicar en el WhatsApp que aparece en el posteo, y ahí poder, este, hacer tu ingreso al torneo. Por ahí me dicen que quedan muy poquitos lugares, de poquitos, ¿eh? Prácticamente, los primeros ocho o cinco personas que escriban y se inscriban, va a entrar. Pero bueno, para ya no hacerles el cuento largo, vamos a jugar una pequeña prueba, un pequeño calentamiento entre Jos y yo, un pequeño torneo de nueve puntos, a ver quién se rifa mejor. Vamos a empezar con la liga MX, literalmente. Ándale, pues órale. Gallos, porque le va Gallos, yo le voy a la Chivas a ver qué tal nos va, solo decirles que ya lo traía de hijo en el último torneo, bueno, pues quedamos empatados, estuvo muy bueno, un partido y un partido quedan prácticamente ganados y empate. Entonces, pues vamos a dar. Ha estado reñido, Jaime, tampoco le mientas a la gente. ¿Cómo? Ha estado reñido, tampoco le mientas a la gente. Ha estado reñido. ¿Cuántos torneos te gané antes de eso, mi estimado Jos? Pues hay, nada más ahorita lo podemos checar, pero... Ahorita lo vemos, ¿no? Pero bueno. Vamos a dejar que el partido hable por sí solo. Exactamente, voy a jugar yo con el tradicional, si no te molesta. Yo con la de localito. Y yo voy a, voy mientras con algunos saludos, Juan Samudio, saludos, Miguel Valle Estero, sí, saludos, Nick Frikis, pues sí, digo, la verdad es que uno de mis pasiones es el FIFA, que yo creo que también lejos, porque le gusta el fútbol. Saludos, Rubén, aunque tu pregunta no me toco de fuera del lugar, pero saludos también, ¿no? Este, vamos a hacer unos cambios. Rubén, no estás jodiendo, Rubén, si no te gusta salte. Bueno, más explícito no puedo haber sido, ¿verdad? Estimado, pero... Las cosas como son, pásele a lo barrido, Rubén, si no te gusta, voy a pasar a recibir ese señor. Bueno, estamos, creo que estás viendo mis cambios, lamentablemente ahí, pero pero bueno. No, de hecho estoy, estoy ocupado en los míos. En los tuyos, ok, está bien. Estoy ocupado también yo haciendo cambios. Me parece perfecto. Estoy alineando aquí a lo que quiero que sea mi banca, tengo... Oye, pero también habrá que, hay mucha gente que ha preguntado en el registro, Jaime, este, un par de puntos. Número uno, hay mucha gente que no se ha inscrito porque es un torneo para Xbox. Vamos a inmediatamente a este considerar, no se crea, a toda la gente que no pudo haberse inscrito por tener la consola de de PlayStation para que también ellos puedan participar. Ese es el punto número uno. El punto número dos, me preguntan mucho acerca de la de la media, de oye, cuál va a ser la media de los equipos, porque pues sabemos que ahorita en la I Liga MX, todos los equipos están poniendo una media de ochenta y cinco para que esté no tan mala. La realidad es que ahorita van a ver la experiencia de este primer parte que vamos a echar de liga con uno de de Europa. Entonces, pues la mínima es escoger un equipo de cuatro estrellas así bajita la mano y este y te puedes enfrentar con otro de cuatro, con uno de cuatro y media o con uno de cinco. Si escoges uno de cinco pues tienes más probabilidades, pero pues bueno, ahí está, ahí está la esa única regla. ¿Ya estás, Jaime? Yo ya estoy listo. Nada más te voy a esperar. No sé si podamos poner la pantalla de alguna manera que se vea más el partido. Déjenme probar. Ándale. ¿Estás bien? Ahora no sé si en la transmisión en vivo nos escuchen. Digo, ya no te veo. No, ya no me ves. Ya estamos solo el partido, pero quiero ver si en la transmisión nos logran escuchar aparte del partido que estamos tratando de sacar. Estamos aquí haciendo unas monitoreadas. Creo que sí. Sí, sí estamos escuchando, ¿no? Sí, sí estamos en vivo, ¿verdad? Sí nos escuchan, ¿no? Perfecto, pues yo sí, yo creo que sí te yo estoy escuchando. Ok, perfecto. Ahí está, ahí está, chavos. Vamos a echarle ganas. A ver qué tan mal lo ha estimado Joss. Bueno. Y que la gente nos vaya poniendo aquí todas sus dudas, sus comentarios. Exactamente. Pues que Jaime los esté leyendo para que se distraiga. Ok, pues, bastante bien, ¿eh? Estamos jugando bastante bien. Tenemos la pelota. Final de cuentas, esto es una prueba nomás, para que nosotros podamos hacer unas pequeñas vueltas por el déjame. Uy. Un hueco de madre. Salvaste. Bueno, lo comentaba Jaime, es un poquito difícil concentrarse, platicar y hablar, pero aquí te dejo el primer. Ya me metieron un gol. Nada. La transmisión, la 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 repetición para que puedas pasar a lo barrio, para que puedas sacar, pero este ejercicio que estamos haciendo, para que usted lo sepa, es para poder monitorear algunos de los partidos que tenemos ya en esta semana entrante, esta semana de Pascua, en el primer torneo de de FIFA, de Reporte Querétaro, y de Tiquitaca, para nosotros poder entrar a a monitorear los partidos para ver cómo les va a todos nuestros participantes en las fases de grupos, y que bueno, por supuesto, también podamos llevar una transmisión amena, alegre, divertida, para los playoffs, para la final, para la semifinal, ya está el desempeño del torneo, que tan entretenido es, para que pues podamos llevar, este, emoción. Que seguramente vamos a encontrar jugadores mucho mejores, que los que están ahorita jugando la Iliga, hijo del palo, ¿no? Pero bueno. ¿A quién retarías de la Liga Ili que le digas así? No, pues a este sí le gano, la neta. Uy, yo creo que al brother este que jugó el viernes, no, al, bueno, también al poeta Benedetto, pero también el que jugó muy mal fue Borja, no me acuerdo, el nombre del cruzazulino, que jugó contra el Atlas, perdió 4-1, es Borja, no me acuerdo su nombre de pila, pero Borja perdió. ¡Qué goloso! Ya me vacunaste. Ya te vacuné y, espérense, fue al ángulo, ¿eh? ¿Fue al ángulo? Este monitoreo. La repetición. La repetición, ¿te parece bien, mi estimado José? Sí. Qué bonito. Lo que más que, como que veo que me dice traba, ¿no? La transmisión o el partido, el partido está de corrido. Como yo nada más viendo, ando viendo el switch, la verdad es que no, no estoy al pendiente. Si se anda trabando, avísenme. Como que aquí en mi computadora, aquí en la pantalla de mi computadora, veo el partido. No le entiendo mucho. Me comentan aquí que creo que no, no está tan trabado que sí se logra apreciar el, lo que es el partido. Así que. No dice Moreno de Fuego, yo no le entiendo. Bueno, este, pues es cuestión de, de, de tocar, si te gusta el fútbol, pues la cuestión de, de agarrarle bien a los controles, porque también hay muchas personas que dicen. Mira, pon atención, Jim. Pero bueno, yo sabía, estaba despreocupado porque sabía que no, 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 Lukumi, no está bueno en FIFA, ¿eh? Saludos. Oye, Lukumi perdió hoy contra, contra Sos. Sí, sí, lo vi. Por favor. Ah, no. Es malísimo. La saqué así porque no me gusta meter goles tan facilitos. Sí, perdón, me hice uno Ochoa, como la. Eso se llama fair play, eso, eso le llamo yo fair play. Y tú, y tú defines peor que Beneretti, afortunadamente. Llega otra vez. Viene bonito. Bueno, te decía, Jaime, este, hoy Lukumi de los Gallos Blancos hizo el debut para, para los, los queretanos, dominó todo el partido. Si este torneo se trata de ver quién pega más palos en el torneo, creo que el queretano hubiera ganado, pegó como setecientos ochenta y cinco tiros a, a los travesaños, a los postes, y terminó perdiendo el partido. Iba ganando el colombiano contra el argentino Sosa de León. Y pues bueno, dicen, dicen por ahí que el que perdona pierde. ¡No, papá! Vamos a ver la repetición. No, no, qué bonito gol, ¿eh? Qué bonito gol. Saludos a las personas que están viendo este partido. Bueno, pues para hacerles un pequeño resumen, le voy ganando al señor José Miguel Sierra dos a uno con las chivas rayadas del Guadalajara. Regresamos a pantalla y regresamos al juego. Ok, a ver, habrá que chicar en estas pruebas que hagamos un poquito acerca de, de la conexión, porque parece ser que se anda medio friseada, medio trabada, como que se congela la imagen. La, la, la transmisión. Bueno, no sé, tú. El partido como tal, la pura imagen del juego. El partido está bien. Ok, pero en la transmisión, yo la verdad es que el modo de juego me ha salido fluido. Ah, no, claro, el partido, este, a mí también, pero. Les voy a decir algo, la gente. Hice un truquito aquí. Ubicas, ubicas cómo se ve cuando se te traba a pie el internet, cómo se ve tu pantalla. Claro. Qué friseado. Claro. Creo que así lo estaba. Te voy a platicar. Te voy a platicar y disculpen las molestias de, de, si la gente está viendo un poco friseado. Pero es que yo, hay muchos, y así se juega la E-League, se captura la imagen a través de la consola directamente al switch o la computadora para poder sacar la imagen y no se trabe. Yo aquí hice una pequeña trampa, lo estoy transmitiendo también en Mixer, en mi canal, y de ahí estoy jalando la imagen para poder, este. Ok. Está un poco lento, ¿no? Por esa razón, por esa razón, está un poco lento porque estoy utilizando el internet para que se vea, para jugar contra ti y que se vea en vivo también en su sitio. Ok. Bueno, de cualquier manera, tenemos, este, gente conectada, 81 personas para hacer un domingo a las 10 de la noche. Saludos, saludos a todos. Saludos a todos. Si alguien los quiere retar también, les dejamos nuestro user en Xbox. Si quieren practicarle, pues adelante. También se puede. Estoy acompañado por mi compañero, el de atrás es de béisbol, pero también, también le gusta el. ¿De los char? No, es de los diablos. Es de los diablos. A ver cómo se llama su, su, su mascota, mi estimado experto del deporte. No, la vas y me agarras de bajada del, del rey de los deportes. ¿Cómo se llama? Rocco, se llama Rocco, es la mascota. Oficial de los rojos ahí. Qué cagado, saludos a Rocco. El parque, él estaba desde el parque del seguro social, si, si alguien fuera del parque del seguro social ahí. Bueno, pues seguramente, seguramente. Oye, ya pícale en reanudar partido, venga, vamos. Ya, ya está, ya está, ya está. Firmado, ¿eh? Un 2-1 facilito. No, ninguna complicación. Los de los gallos ya van con la finta, mírenlos nada más. Ya le vas a hacer también agarrador, güey. Míralo, 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 míralo. Híjole, ya se queda como tamalera. Con su carrito y todo. Ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Bueno, a la rayita, papá. Por andar, este, jugándole al, al, al fino. Eso. Ok, vamos a, vamos a admitir que esto es cuestión de tiempo. Ahorita va a caer el del empate. Eso, eso, si, si Chivas, ¿no? Pone las pilas, pero vea. La pasito, pared. Míralo. Eso. Bueno, sí, sí, es difícil jugar y narrar al mismo tiempo. Ahora, vamos a poder contar con tu narración y la de Daniel Uriaga en la final y semifinales, ¿verdad? Por supuesto, pues, para eso, para eso estamos haciendo estas pruebas, para ver qué tanto escala esta plataforma, esta aplicación, para, pues, yo sé que cuando Pedrito Pérez llegue a la final contra Juanito García, pues, al mundo, quizá, al partido, pero, pues, vamos a tratar de hacerlo ameno, vamos a tratar de que cuando menos la banda de Juanito y la banda de Pedrito, pues, medio se emocionen y Juanito y Pedrito digan, a huevo, miren, califiqué la final de FIFA del torneo de reporte de Tiquitaca, se me porra. Va a estar hasta por un par de pepinos, pero medio no tan mala. Esperemos, y, y de hecho, bueno, pues, vamos a estar haciendo, qué bonito gol me acabo de aventar, señores, vamos a estar haciendo varios torneos porque después de ver un torneo con todos los que queden las finales del torneo, van a dar mejores premios. Oye, mi estimado Joss, eres medio paleta. No, iba, iba, empecé ganando, pero los gallicos. Estaba distraído entre transmisión y demás, nada más, porque no dan una. Ahora se han invertido ahí mismo. Era nada más. Pero es que también el árbitro te marca todo a favor a ti. Hombre, ni que fuera la Liga MX. No, no es cierto. Saludos a todos. ¿Te admites que en la Liga MX en realidad hay algo que se llama chivar? No, no, de hecho, yo creo que yo creo que en un en un pasado se le ayudó más al equipo de Copa que a las chivas, pero bueno, y eso lo puedes, lo tienes que que admitir. Híjole, dudoso, eh. No sé, no sé. Bueno, seguimos. Uy. ¿Qué dijiste? Te lo voy a dar a las manos, papá. Digo, a las piernitas, pues no. Órale. Nada. No, mis gallos, mis gallos, hoy no me han, no me han hecho. Lo único que me da, me da gusto esta transmisión es que se va a poder quedar grabado para que te acuerdes todos los días. Sí. Literalmente que te traigo de hijo, mi estimado Joss. Qué golazo me acabo de aventar. Ahora resulta, ¿por qué no metió ni las manos? No, no, quiero que vea la repetición, papá. A ver si se puede ver y no estaba. Oye, ¿qué pasa? Raro, yo creo que, Jaime, desde toda la logística y la estrategia que arma para transmitir el partido, ahí algo truqueó. Ve, ahora resulta que mi portero no mete ni las manos. No, pues es que ¿cómo metes las manos? Ve nada más cómo la coloqué. Deberían de invitarme a esta liga y, ¿cómo se dice? Y Liga MX. Y Liga MX porque en verdad ahí sí podría ser profesional sin ningún problema. Se invierte en los propios. En la típica no, ¿verdad? No, no, en la cancha no. En la cancha. Ve también, puro poste, tiro yo hoy. En la cancha se me acabaron las piernas y me fracturé la rodilla y ahí quedó mi carrera. En la típica, ¿no? Me chingué la rodilla. No, aquí sí es real que es lo peor, pero. Pero sí. Bueno, para mi defensa estoy usando un equipo de una media estrella menos que tú. Me has ganado bien, pero sí hay una diferencia en cuanto a los planteles. Vamos a admitirlo. Ahora dicen. Se dice y no pasa nada. Estás admitiendo que Gallos trae mucho menor plantilla que la Chivas. ¿Sí? También lo he dicho y lo voy a sostener toda la vida. Bueno, puedes mandarle un saludo a mi prima Analisa. Ah, ¿qué pasó, hijos? La verdad, quería aplicar y estuve a punto así, a punto de caer, de irme como gordo en tobogán, pero no, señores. Saludos desde México a César. Saludos a César. Se pasaron de lanza, ¿eh? César, tú, mándale un saludo. Mi prima se llama igual que tú, pero se apellida Mesta. Mándale un saludo, César. Se pasaron de lanza. Bueno, ¿te parece, Joss, que si lo dejamos a un partido y mañana ya realizamos toda la tecnología? Ok. Mañana, dando a conocer que ya están todos los participantes en la nochecita tarde, nos aventamos otro para el desquite para que no te vayas con este sabor de boca y hacemos también el sorteo de grupos para que la gente sepa cómo, cuándo, con quién van a jugar, ¿no? Si no has pedido si no se han inscrito al torneo de Asturiano Express, Reporte Querétaro y Tiquitaca, todavía es momento, vamos a poner el teléfono aquí arriba, Joss, se sigue lamentando, espero que sueñes con esos bolitos, goles que estás viendo, mi estimado. Mira, te propongo algo, ahorita ya no voy a abrir la transmisión, pero te echo el terminar el torneo. No, mi estimado Joss, el torneo lo vamos a acabar, la transmisión acaba aquí, pero el torneo, no, 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 no voy de aquí sin, sin, no, bueno, el torneo, el torneo lo voy a terminar eventualmente ganando, lástima que no va a quedar grabado, pero, si que lo enseñamos. Les voy a poner una, una foto del torneo que voy a ganar en los comentarios terminando, terminando, pero bueno, mi estimado Joss, muchísimas gracias, nos vemos mañana, para hacer el torneo, digo, para hacer el sorteo de equipos, el sorteo del torneo, y este, exactamente, y bueno, pues ahí está toda la gente, mándenos un mensaje, y nos vemos, porque también nosotros vamos a estar participando de alguna manera ahí en el torneo, entonces, nos vemos ahí, yo quiero michelas, huracanados, muchas gracias, mis estimados, nos vemos, gracias, gracias a ti, pues bueno, ahí están, ahí están las, las bases para que se instruyan en pocos lugares, y pues mañana nos vemos también por este mismo medio para el sorteo de los grupos, es un sorteo que definirá contra quién se van a estar enfrentando, y después de eso, contra los que van a estar jugando, y luego, pues bueno, los octavos, cuartos, semis, y final, respectivamente. Así es, nos vemos, quédate en casa, cuídense mucho, bye. ¿Y cómo cierro esto, Jaime?